estamos aquí al frente del evento del gun show entonces lo que vamos a hacer es entrar vamos a comprar ticket y espero que disfruten del show este evento principalmente es para poder conseguir partes de armas poder ver los precios y llegar a negociaciones para poder adquirir de una a diez armas aquí vemos entonces todo tipo de culatas culatas en abs esto normalmente se utiliza para retras de asalto culatas de más corto recorrido y esto es el valor son mil doscientos dólares vendrían siendo casi cuatro millones de pesos aquí tenemos ya una sección que es sólo cuchillos navajas cualquier implemento cortopulsante por ejemplo miren esta belleza de cucri el mtec el mtec ya habíamos visto que viene siendo un acero reforzado que se presenta y ha tenido palencias en la parte del mango principalmente en esta parte de acá tienden a romperse ya que este acero no es muy bueno para poder recibir impactos en lo que es la punta mantequismos siendo por acá es que tenemos municiones 15 de 3 cuartos aquí existe toda la munición que quieran oh por Dios 4 dólares o 6 por 20 dólares 3 por 15 miren que en Colombia es difícil conseguir un proveedor de calibre 45 9 milímetros, aquí los tienen como si fueran dulces se pueden conseguir usados 30 dólares 32 dólares cuesta miren tienen los pasadores proveedores pequeños de 5 5.56 proveedores de despliegue rápido proveedores de G3 calibre 7.62 este cuesta 9 dólares impresionante aquí tenemos The Load Stick para impactos de 7.62 cualquier tipo de lámina 6 Large Strike Haddle Milk Curl como si fuera una dulcería estos elementos principalmente son cuando ustedes quieren encontrar algún tipo de repuesto para su arma y no logran conseguirlo aquí estamos con proveedores de tambor que es esto 5.56 9 milímetros principalmente Glock esto debe ser Glock .40 Glock .40 Glock .40 Parches en pvc los que quieran aquí ya tenemos rifles de asalto y aquí ya tenemos rifles de asalto que si queremos sostener uno pues nos toca pedir el permiso tipo de boquilla de fuego rápido con esta barra queremos mosquetón y no pesa nada ponemos un casco balístico por 900 dólares es un casco usado está en perfectas condiciones riel de muy buena calidad full ABS impact más aún estos son los viejos todos son los viejos impact pero pues como son de remate todos vienen en tallas extra grandes son ven por 30 dólares son 90 mil pesos todo aquí es así extremadamente barato vamos a pasar por acá por ejemplo él es dueño de armas y si ven vienen y vienen buscando piezas para las armas aquí nosotros podemos escoger lo que queramos pistol 6 hour 9 milímetros de las más pequeñas casi de las más efectivas y de las más efectivas esta sección se la voy a dedicar a Bejarano Tardoso es un fan primario de este tipo de rifles de asalto voy a hacer una pausa voy a chequear uno de estos rifles voy a mirar la empuñadura como encaja y ya vuelvo con esto y le pasamos aies y le pasamos a rifles de menor categoría un muy rico y le pasamos al riffles de menor categoría y le pasamos al rífles de categoría 10 rounds 10 disparos 28 dólares 28.50 miren esto miren esto no sé no sé qué hace me fascina me fascina estar en esto y se me empiezo feliz miren probé de Rubén vamos a pasar en una sección de morrales son morrales estos morrales son diseñados por personal civil dedicado bueno personal civil no fueron militares son civiles ahora y han sacado sus propios diseños como podemos ver acá son muy básicos no tienen marca precisamente por eso mismo entonces vemos que el nylon son muy parecidos a los tipos de morrales que podemos conseguir en Colombia aquí nos dice para R15 con el holster de Mac Punch 60 dólares estas piezas que vemos acá estas piezas que vemos acá estas piezas son las que se utilizan para poder hacer mantenimiento a las armas igual podemos conseguir con cualquier tipo de diseño son acolchadas son parecidas a los pads de los Maus entonces miren aquí nos van explicando si no somos muy conocedores del arma podemos comprar un pad como este con las diferentes especificaciones del arma que nosotros tengamos para hacer la limpieza mucho más efectiva telescópicas miras de punto miras de enfoque red dot 50 dólares 50 dólares son 160 mil 170 mil pesos aproximadamente aquí estamos en una sección de AR556 560 dólares en todos los tamaños colores y formas los acabados de las armas son impresionantes esta es la clase de culatas que es muy difícil poder conseguir oh my goodness miren esta belleza oh por dios miren 300 dólares solamente se necesita el ID 3 días y el arma es de ustedes la clásica la indomable la única las armas más espectaculares que podemos encontrar 19-11 y sigue siendo el Fast miren esta belleza de color esta cuesta mil dólares es un acabado hermoso 700 dólares Smith & Wesson punto tres cincuenta y siete como para que se lo pongan a uno cerquita pero pues vamos a pasar a la sección de allá miren aquí ya podemos conseguir diferentes tipos de battle escúseme fundas de pistola, a ver miremos cuánto cuesta esto con el precio que veo aquí miren, de todo tipo de fundas pueden conseguir proveedores y más proveedores, 2 por 40 dólares, come on my goodness, acá 47 en ABS, miren esto, no pesa un carajo acá 47, crowd balls, magazines, 30, de 25, de 40 rondas acá hay uno que me llamó la atención, aquí tenemos 19 my goodness, miren esto, se va quién no se vuelve loco así este stand que tenemos acá es un stand de solo protección visual y auditiva aquí tenemos parecidas a las ISS, se nota que es producto nacional, me refiero a producto americano bueno, igual vienen siendo muy buenas, 14 dólares estas capas de fe oh, miren esto, riqueza nunca pensé poder sostener una así, hecha en Estados Unidos, miren esta belleza, miremos a ver qué calibre se estaba en, 200 dólares 200 dólares, pero no me dice qué calibre es, rifles de casa pequeños principiantes oh my goodness, todo lo que se les ocurra 400 dólares la Glock, 9 milímetros, qué tal esta belleza no pesa un carajo 6 hours excelente empuñadora, hermosa a nivel de competencia wow, un arma completamente en polímero tenemos otro tipo de morrales, morral de asalto sistema mole tradicional, al tipo cóndor obviamente materiales mucho más económicos, valores mucho más económicos miren este tipo de chaleco, este es el chaleco chino, esto ni siquiera es fabricación americana este es el chaleco chino ah, miren acá tenemos una funda de shotgun, de espaldar, con un sistema mole tradicional y la opción de cargar demasiada munición miren esto si es fabricación americana, 35 dólares este ADC obviamente pues se nota, ah miren vienen con compartimento de sistema mole desplegables para magazine, magazine 762, 9 milímetros protector personalmente, a mi personalmente no me gusta la calidad es muy baja, el nylon que manejan es una densidad como de 200 a 300 esa es la densidad que se puede conseguir en Colombia la verdad no le veo mucha durabilidad y se empieza a motosear y es fácil de romper aquí ya la cosa cambia, aquí tenemos un chaleco táctico de cóndor este es uno de los últimos que han salido ay carajo estamos aquí con Drake, nos va a hacer una demostración de la Vector que por fin la podemos ver acá Vector, por favor, muéllame so this is the Chris Vector this specific one has under a 60 inch barrel so it is considered a pistol because it does not have a stop but this brace, this is considered a pistol brace is folding so it folds up making it much more compact but you can still shoulder this now in the United States, it is legal the design on these is actually really interesting so the whole recoil system and the whole operating system the bolt actually rides back and down it does a curve going down and it feeds block mags right through here you got kind of an AR style grip and the trigger the whole trigger bar comes up and then the hammer and everything is in here is the selection here, right? yes sir selection up here bolt release there and magazine release there ok, if I want to release the magazine I need to the other hand yes sir so it's designed two hands you grab this hand down here yes, right and so you press the magnet release that hand that's the bolt release whenever the bolt is locked back hits that forward button yes ok, direct sir thank you very much thanks ok, thanks ok, so what we just explained about this is practically that the weapon has all configured here in the front and the culet we can put it here from the back it is a very effective for short-term the charger of the cadence we have here and it comes with a provider that can be used double cabin in the front 9mm to be able to put it in the front in the front we have what are the mechanisms of the fire and simply the safety in the front de acá, tenemos un rail bastante largo para poder colocar lo que es Mildad, Lesser y toda esta clase de cosas una de las falencias que yo le veo a este arma comparando a la de Tower 21 es que el peso se concentra en la parte del frente, si es un arma de asalto para poder levantar el arma muy rápido va a molestar bastante vamos a seguir echando un vistazo por acá a ver que más vemos aquí tenemos una sección que es de solo artículos de limpieza y magazines en bolsas de lo que necesitemos miren aquí tenemos de punta roja aquí tenemos calibre 22 de las tradicionales ustedes se pueden llevar por libras o simplemente comprar un paquete que es de 31 dólares esto principalmente se usa para los campos de tiro cuando uno va a disparar que no necesita una munición muy precisa y tenemos cualquier tipo de producto para poder engrasar, limpiar y quitar pólvora aquí tenemos un pabellón Henry que es uno de los más grandes aquí ya empezamos a entrar en la parte de pesos pesados pues tenemos calibres ya más grandes que ahorita vamos a ver que hay mucha gente allá pero pues se puede ver esas 762 aquí tenemos desde 7 miren esta edición lo que se conoce como pistola ametralladora esta es de 9 milímetros aquí ya empezamos a subir en la categoría miren con una sola mano y se deja manejar perfecto perfecto impresionante los nuevos polímeros las nuevas armas que han sacado old suit calibre 42 calibre 30 shotguns lo que ustedes quieran en escopetas miren escopetas de lo que se conoce en colombia como huacharaca esto es una cosa espectacular esto si ya es mucho más pesado aún así se deja levantar esta es una de las partes más importantes que es donde ya se empieza a ver armamento militar entonces aquí podemos encontrar el ARC el AK-47 certificado miren estos son copias diseñadas acá pero vienen siendo los mismos mecanismos sacados de los mismos moldes de las armas originales en este caso el AK-47 rusa estas si son las tradicionales Bejarano aquí vuelvo y lo nombro miren aquí tenemos su aclamado bebé estas de las que más me gustan el Stantuck 550 es un arma ligera 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 se puede actuar súper rápido el peso es muy balanceado aquí lo estoy manejando obviamente con una mano y aún así se deja pegar muy bien al cuerpo viene siendo semi automático selector de ráfaga en solamente una mano o sea para derechos vienen con 600 tipos de culatas diferentes aquí encontramos unas más pequeñas 9 milímetros la que vimos anteriormente era 5.56 esta es un arma de asalto que están utilizando de la Sig Sauer es calibre 45 viene con selector de cadencia o sea aquí se puede ver se puede activar un magazine con una sola mano principalmente estas armas solamente las hacen derechas porque son diseñadas para equipos SWAT armas de asalto compactas son 400 rondas por minuto eso es una cosa bestial escupe balas es impresionante aquí ya entramos a lo que me gusta ripples de medio y largo alcance super cómodos todos vienen con el sistema del M4 modificado para que sea mucho más efectivo que quiere decir eso que cuando se hace el disparo el retroceso de masa es corto y es mucho más rápido el resorte que devuelve las piezas cuando los gases van entrando es mucho más eficiente entonces hace que las rondas sean mucho más cortas también haciendo así de que el retroceso pueda ser mucho más efectivo a la hora de seguir disparando aquí tenemos el rifle de Action Bolt muy lo que yo he disparado antes hermoso vamos a ver porque todavía sigue la gente ahí acumulada vamos a ver esa M no estoy seguro si es una M24 o si aquí está aquí la tenemos vamos a ver 8 mil dólares si señores mire M24 9S ametralladora ligera portable esto es de lo más eficiente que se puede tener en campo a media y larga distancia se le pueden colocar rondas hasta de 160 cananas de 160 disparos y el arma no va a molestar ¿por qué es así? anteriormente la mayoría de ametralladoras con cananas solamente podían disparar rondas de cian ahora tenemos 60 tiros más con retroceso más corto aquí tenemos un stand de binóculos miras y accesorios es el mejor que he visto hasta el momento manejan de las mejores marcas los Osprey originales aquí tenemos un visor óptico donde nos va a determinar temperatura altímetro altímetro distancia y de vez en cuando si la ojiva es supersónica nos va a mostrar la estela de la ojiva miren esta belleza de retículos todas en el humilde osprey osprey se caracteriza mucho por tener la facultad no por tener la capacidad de generar cualquier tipo de lente de color que se necesite ya hemos visto en otros videos que dependiendo del color y la hora del día pues se puede ver afectado un tiro Osprey nos da todas estas garantías de cristales porque no son plásticos son cristales de estos colores para que podamos hacer efectivo para que podamos hacer efectivos nuestros tiros a mayor distancia tenemos un stand de varias marcas conocidas Black Hawk Condor donde venden artículos con defectos de fábrica son muy muy económicos podemos encontrar desde cajas de munición ropa pantalones por ejemplo miren este pantalón miren estas rodillera este pantalón está muy chingado Black Hawk este pantalón está buenísimo 35 dólares como dicen en Colombia precios de locura 20 dólares 35 dólares son como 120 mil pesos más para donde todo esto viene en descuentos miren camisas 12 dólares son como 35 mil pesos cajas de munición using 50 caliber 12 dólares miren esta belleza de caja de munición por 8 dólares para cortes acá menos mal no muchos hablan español pero esto es para cortes por 5 dólares yo no compré eso como todo un lado uno tiene que tener cuidado con lo que va a comprar no todo es lo que prometen hay muchos que prefieren vender artículos chinos y obviamente sacar su ganancia pero miren como lo que me encontré aquí dureme 40.44 o sea estoy diciendo más de una cuarta con esta vaina se pueden atravesar unos 10 transmilenios cenilera imagínense el bombazo que produce esta cosa cualquier tipo miren lo que les decía aquí tenemos una copia de lo más chimbo de los guantes aquí miren si ven en el video de otro a lo que me referían se ven brillantes todas estas partes esto yo no pago por esto 2 dólares si me piden un dólar no los pago si me piden no los pago si ¿quieres el blanco? tengo alguien y el tipo dice que cuestan 20 dólares no bueno eso ya es descaro o sea tampoco miren lo que me encontré acá esta belleza que tenemos aquí nunca había podido sostener esta arma nunca es muy cómoda es muy fácil de empuñar muy fácil de apuntar recuerden lo que habíamos hablado de los pesos esta arma viene con el selector de cadencia acá nice nice gun oh por dios aquí está mi sueño este es mi sueño esta es la mejor arma de asalto que yo puedo encontrar en el mercado aquí tenemos el Taword y este es el verdadero Taword el 5-56 es el arma más precisa más hermosa de todos está diseñada para poderla manejar en cualquier tipo de campo viene el proveedor aquí en la parte de atrás y todos los mecanismos vienen atrás haciéndolo mucho más vigente en la parte del frente con el riel es un arma que se puede utilizar tanto derecha como izquierda selector de cadencia en ambos lados el proveedor lo podemos sacar también de cualquier brazo esta fue la competencia que sacó ante el M4 y aún así rompió el trasero para el M4 para mí esta es la mejor arma de asalto que uno podría conseguir en calibre 5-56 tipo militar es no 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 es que es es lo que les pink, entra un discurso, a ver el topo de tu escope, con una escope en el escopo de los arrastros en el display de la escopeta. Esto viene a una frecuencia adaptada, con lo que está contando con uno de las escopetas definiendo una venta con una grasa en el dedo de una escopeta, con los discos, y luego si fuera tu escopeta, bajamos esta, pues por ejemplo, prendamos el escopeta en el extremamento de la escopeta, ponemos una herramienta en las escopetas, incluimos la ¿Qué es eso? Es un sistema de instrumento de instrumento, ponla y vas a montar. Simplemente. ¿Es una batería de litio? Un batería de litio de litio. 6 a 7 horas y una vez que te vas a montar. ¡Amazing! Lo que nos acaba de explicar es simplemente el montaje que nosotros tenemos acá. El montaje se hace por el sistema de riel en la mira principal. Viene todo conectado con este SuperSort. Viene el cable acá y tenemos una batería que en el... ...hasta 18 horas de tiempo continuo. Viene equipada con Nightfish. Es como se puede ver ahí. Muchas gracias. No te preocupes. ¡Guns, guns, guns! El idioma que me encanta ahora. ¡Oh, Dios mío! Mira esta belleza. Calibre 50. ¿Se acuerdan de estas bellezas? Impresionante. Me llevo tres. Dos mags. Y los dos. La otra. Es una. Bueno gente, este ha sido el video. Espero haya sido de su agrado. No olviden compartirlo para que podamos seguir creciendo como comunidad. Voy a tomarme mi tiempo para ya empezar a disfrutar del show y no lo olviden, manténganse preparados y cuiden de los suyos.